muy buena gente y bienvenidos a mi ultimo video tutorial hoy regreso después de una pausa un poco larga por vacaciones y otras cosas aqui como pueden ver les tengo una puerta de 2x2 la cual ya había hecho antes pero no le había dedicado a nada de tiempo lo hice en un video de trucos con pistones, lo pueden buscar aunque no es un buen video aqui como pueden ver tenemos una puerta de 2x2 con pistones ocultos la cual solamente ocupa un bloque de ancho queda muy bien, aqui de este lado podemos tener una habitación aqui de este lado podemos tener otra habitación les recomiendo para mapas de aventura porque en modo supervivencia tiene muchas dificultades de hacer bueno en este tiempo que no he estado subiendo videos han habido muchos cambios, aqui por ejemplo algo que ya he mostrado, esta es la puerta de Jeff como pueden ver aqui tengo el modelo original, todavia funciona pero con una diferencia y es que esto ya no es necesario ahora funciona asi nada mas, no se porque pero funciona me parece muy malo, aqui tengo otra cosa que he mostrado es un bat switch como pueden ver han cambiado el tiempo de refracción de este pistón ahora para arreglarlo le ponemos un pistón pegajoso y ahora ya vuelvo a continuar el bug este del hopper y del dropper ya no funciona lo han solucionado aqui tampoco funciona con un reloj lo que pasa es que mientras que este reloj que tenga corriente no va a soltar mas items esto era un comportamiento de bug que ya ya lleva mucho tiempo ya por fin lo han solucionado este me tira abajo la armadura automática y este otro que tengo por aca otra cosa que se me echó a perder no se si lo recordaran el portalo automático al neder bueno ahora que ya les mencioné esas cosas aqui ya van lo que les quiero enseñar es hacer madera esta puerta ya la he enseñado pero le he hecho algunos cambios para hacerlo un poco mas simple no es mas moderno solamente es mas simple menos piezas menos cosas yo recuerdo que el modelo original de keep me shift ocupaba demasiado espacio aqui lo he simplificado un poco una formula un poco mas digerible igual siempre ocupa bastante espacio pero ya es menos ahora vienen los pistones dos aca dos aca perfecto esta aqui asignada los repetidores a tres tics a un tic a un tic y a tres tics entonces lo conectamos con redstone aqui iria otro pistón bloque cualquier cosa un poco mas despacio ahora repetidores a un tic a un tic y a todo lo que de lo unimos por aqui va a entrar la corriente ahi esta y funciona quitamos la corriente y vemos como se retrae si estos bloques fueran de arena ya tendríamos esta puerta lista ahora vamos con la siguiente parte que es la de retraer estos bloques que quedan alla arriba repetidor aca repetidor aca repetidor aca estos dan aqui a la que tiene la antorcha aqui no aqui aqui y antorcha otra cosa que se me estaba olvidando aqui va redstone aqui aqui este repetidor va a darle corriente a esta redstone de aca este es el toque que se me estaba olvidando ahora ahora se buggeo esto aqui para arriba para abajo aqui y para que esto baje tenemos que darle corriente una dos veces le debo quitársela bueno yo vengo me enredado aqui con los tiempos en especial en esta parte de aca aqui como pueden ver tenemos una antorcha que va a dar corriente a este repetidor el cual va a subir este pistón el cual va a ser nuestro delimitor de pulso aqui vamos a tener dos pulsos uno va a ir con dos tics de retraso y va a apagar esta antorcha por este lado va a venir uno con cuatro cinco seis siete tics de retraso y va a apagar esta antorcha uno con todo otro con tres de esta forma ya lo tenemos listo no se si recuerdan la puerta de 3x3 que he armado una vez y como pueden ver aqui esta el detalle en esta puerta lo mas importante es que estos dos bloques se remuevan una vez que consiguen poner estos dos bloques lo de alrededor son son los pistones que empujan y traen bloques nada mas y con esta puerta que acabamos de hacer se puede hacer algo muy parecido vamos a convertir esta puerta en una de 4x4 primero los bloques de aca que van a empujar cuatro pistones cuatro bloques aca muy bien este era lo mismo todo es muy repetitivo asi que listo aqui un detallazo vamos a subir la corriente por aca aqui lo mismo probamos esto vamos a subir la puerta de abajo esta fecha que es esta fecha por seguro hay que la podemos poner no es porque siempre me falla Ahora es lo mismo, este a 3 ticks, este a 1 tick, a 1 tick y a 3 ticks, la pared vendría por aca, lo que quiere decir que este bloque no es necesario o si, si es necesario entonces por un día que lo ha subido, aca, muy bien y ahora aquí va a ser igual, muy bien probamos vamos, nos falta el sistema de este de retraer los bloques estos y saben que, bien podríamos agarrar esto aca y tirarlo hacia arriba, sería como el modo mas sencillo, tendríamos formas que hicimos del otro lado, pero vamos a hacer un sistema aca y nos retraiga los pistones, bueno gente, ya que tengo una plataforma, vamos a hacernos el sistema este que hicimos aquí abajo, en la parte de arriba pero invertida, así que, entorcha por aca, aquí irían unos pistones, creo que así, y entorchas, y acá, aquí iría redstone, aquí iría un repetidor, aquí iría un pistón, aquí me bugueo, muy bien, ahora lo mismo, ahora lo mismo, esta buena, creo que estos tendrían que traer un retraso más, bien ahora, el periodo ya está terminado, listo, y eso fue todo por esta semana, adiós.